La danza de Henry Matisse fue producto del encargo del mecena ruso Sergei Ivanovich Shukin, que realizó al pintor en el año 1910 junto a otra obra pictórica llamada La Música. Sergei Shukin, gracias a su fortuna y a su noble afición al arte, se convirtió en coleccionista, principalmente de pintores impresionistas y posimpresionistas, tras realizar un viaje a París en el año 1897, fecha en la que adquirió el primer cuadro de Monet. Posteriormente compró numerosas obras de otros pintores que aún no estaban de moda, como Paul Cézanne, Vincent Van Gogh y Paul Gauguin. Las obras de estos pintores decoraban las paredes de su casa palacio en Moscú, el Palacio Trubeskoi, que llegó a atesorar una colección nada desdeñable de 250 obras, que tras la Revolución Rusa, el gobierno bolchevique se apropió mediante un decreto firmado por el llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, firmado por Lenin, un lejano 8 de noviembre de 1918, un año después de comenzada la Revolución, mientras que al mecenas solo le quedó la opción del exilio, huyendo sin más remedio a París. Producto de esta afición, Schuchin encargó como apuntaba al principio a Henry Matisse la elaboración de un cuadro que decorara el hueco de la escalera de su palacio. En un primer momento, Schuchin se opuso al planteamiento que le propuso Matisse, cuando le mostró un boceto en acuarelas de las figuras que compondrían el cuadro, desnudas. Schuchin no veía con buenos ojos mostrar cuerpos desnudos en un espacio público y le pidió que vistiera esas figuras. Pero el carácter y el sentido artístico de Matisse se opuso a tal medida e intentó convencer por todos los medios a Schuchin de que la obra debía ser como él la planteaba. Así las cosas, la danza, fue expuesta en el Salón d'Atom de París en el año 1910, recibiendo numerosas y malas críticas que llegaron a acusar a Matisse de ser un enfermo mental. Como consecuencia de este hecho, Schuchin canceló el encargo en un primer momento, aunque pocos días después cambió de opinión, solicitándole a Matisse que terminara la obra que se colgaría para mayor gloria en el lugar que tenía pensado. Se piensa que la idea de Matisse de pintar este cuadro proviene del momento en el que el pintor observó a unos pescadores, se cree que en una playa al sur de Francia, bailando una especie de sardana. Colores, formas y ritmo. Se podría decir que en estos tres términos se hace importante este óleo. De una parte Matisse se centra en el uso de tres colores, el azul, el rosa anaranjado y el verde. El azul del cielo, el rosa anaranjado para la piel de los protagonistas y el verde sobre el que danzan eternamente. El juego de esos colores con las formas simplificadas, como apuntan buena parte de críticos que han estudiado la obra, hacen que se cree un patrón de rítmico movimiento expresivo. No cabe duda de que estamos ante una gran obra de arte, desde todos los puntos de vista. Tiene fuerza, movimiento, sencillez. Pero veamos lo que los expertos nos dicen de este cuadro. Si nos fijamos en el cuadro, parece que la pierna derecha del personaje que se encuentra a la izquierda se escapa del lienzo. Nada más lejos de la realidad. Es una medida que Matisse toma para que tengamos la impresión de que el bailarín se apoya sobre el lienzo, otorgando la sensación de que se lanza sobre él. Tampoco es casual que la figura de la mujer que vemos de frente aparezca cortada. Se supone que esa forma nos da una perspectiva, mejor dicho, una sensación de movimiento, aunque no lo percibamos en una primera instancia. Matisse ofrece una contención para que nuestra mirada huidiza se concentre en la composición. Sin duda, a la vista hay un ritmo ondulante, circular. Se supone que Matisse se propuso simplificar la anatomía humana para aumentar en nosotros el impacto visual. La cuestión es que los homoplatos forman una figura corvada y pasan a formar parte del patrón ascendente y descendente conformados por los brazos reflejados en el verde campo que los rodean. Como vemos en este detalle, las manos de dos bailarines parece que acaban de soltarse. Eso nos da una idea del desenfreno del baile, de la rapidez inusitada. Algunos críticos han comparado esta imagen con la de la creación de Miguel Ángel, Dios y Adán a punto de darse la mano o decirse adiós. En cualquier caso, el movimiento, la intensidad de alborozo y expresión sublime existe en este cuadro quieto sobre el óleo desde 1910. La danza de Matisse. La danza de Matisse. En muchas ocasiones nos planteamos el verdadero valor de lo que se nos presenta como una obra de arte. La historia de Nocturno, el negro y oro, el cohete cayendo, el cuadro de James McNeil Whistler, es un claro ejemplo de ello. Un año después de que Whistler creara el cuadro, el reputado crítico John Ruskin, realizó una durísima crítica en la que decía, entre otras cosas, que aquella obra era como lanzar un bote de pintura en la cara del espectador. El oprobio caló en la figura del artista, que optó por demandarle judicialmente. Durante el proceso, Whistler indicó que la pintura no era una obra descriptiva, sino un arreglo artístico de su tema. El pintor, al demandar al crítico, no solo lanzó un órdago a la crítica de su obra, realizada por una eminencia del momento, sino que planteó un hecho nunca antes visto y que difícilmente hoy podríamos ver. Enfrentar en un tribunal de justicia el verdadero sentido del arte. Whistler ganó el juicio, pero recibió un fuerte varapalo. El juez condenó al crítico al pago de un cuarto de penique por daños y perjuicios. Lo que es lo mismo, condenó al crítico a pagar una moneda de escaso valor por el honor de su alma de artista. Whistler era un pintor minucioso. Los puntos de color de ese cohete que impactan el horizonte no están realizados al azar, ni las figuras que acompañan la acción. La crítica ha apuntado que la coloración del cuadro capta el momento, el movimiento y la emoción. Algo en lo que Raskin, como muchos otros, no parecen estar de acuerdo. Solo un loco pudo haberlo pintado, escribió Edvard Munch en el reverso del grito. La explicación del propio artista al cuadro es la siguiente. Estaba enfermo y cansado, y me quedé mirando el fiordo. El sol estaba poniéndose. Las nubes estaban teñidas de rojo, como la sangre. Y de pronto, sentí como si un chillido atravesara la naturaleza. Creí oír un alarido. Pinté esa imagen. Pinté las nubes como sangre de verdad. Los colores estaban chillando. A partir de esta explicación, algunos críticos como Robert Hughes han considerado que el personaje del óleo es el propio Munch, aunque no se parezca en nada. El rostro, inundado de pavor sobre el fondo del cielo mostrando el ocaso, y dos figuras lejanas y ajenas que ni pueden escuchar el grito ni ver la impresión retorcida por el miedo, crean, en fin, una de las escenas que se han catalogado como más siniestras de la historia del arte. Desde la mitad del siglo XIX, cuando las grandes ciudades no paran de crecer, surge la idea de la urbe como devoradora de almas. Lugares que, al contrario de lo que pueda parecer, comienzan a albergar multitudes de almas solitarias. Esta visión de las cosas se comienza a filtrar en el arte. De algún modo, en el arte de los últimos años del siglo XIX, también prevalecía una idea de fondo, la máscara. De la máscara, cabe reseñar las obras de Henry de Toulouse-Lautrec y todas las obras que en ese ámbito representaban la idea de la máscara antepuesta al verdadero rostro. Esa influencia marcaría a Munch para poder condensar una imagen capaz de mostrar, en forma humana, el sentimiento de pérdida y terror que vemos en el grito. Pero aún hay más, pues la arqueología también le serviría de inspiración. En el París de la época, visitada por Munch, estaba cobrando relevancia la presencia y el estudio de las culturas precolombinas. Las culturas sudamericanas despertaron la curiosidad de multitud de artistas. Concretando este hecho, hay que dirigir la vista a una de las atracciones de la Gran Exposición Universal de París de 1889, la misma que fundó la Torre Eiffel. Se trataba de una momia inca-inca de Perú. Como podemos ver en la imagen, recuerda, de forma inequívoca, al rostro del grito. Dicha momia serviría también de inspiración a Paul Gauguin, quien la incorporó en algunas de sus obras representando a la muerte. La momia en cuestión, que se ha podido contemplar en el Museo del Hombre de París, se halló enterrada en posición fetal. Y sirvió a Munch, no cabe duda, para describir la representación más vivida de la neurosis occidental. Edward Hopper elaboró, en 1942, esta obra sublime, que encierra muchas incógnitas y que expresa el aislamiento de los hombres y mujeres que viven en las ciudades, además de, como veremos, otras muchas curiosidades. La crítica, de forma unánime, ha interpretado que lo que trataba de expresar o evocar Edward Hopper era la profunda sensación de alienación de los seres humanos que viven en la ciudad. Durante los años 40 del siglo XX, la sociedad, que había abandonado décadas atrás la vida rural, instalándose en las grandes urbes, encuentra un nuevo modelo de comportamiento interrelacional. Es lo que, siguiendo al sociólogo Richard Sennett, se enuncia como la paradoja del aislamiento en medio de la visibilidad. Algo que ha llegado hasta nuestros días, quizá, de un modo aún más exacerbado. Sobre la pareja se nos plantea una duda fundamental. Por la posición, bien pudiera parecer que se conocen y comparten ese momento, sobre todo por la perspectiva de sus manos, casi juntas, pero esa circunstancia bien puede deberse a la propia perspectiva que el autor nos quiere mostrar. Su expresión corporal, por otra parte, podría hacernos saber que son perfectos desconocidos. Sus rostros parecen comunicar que están sumidos en pensamientos propios. El color rojo del vestido y del cabello de la mujer ofrecen un contrapunto a la imagen, llamando nuestra atención desde un primer momento. El camarero, que ofrece acción al cuadro con su posición encorvada y que parece que en cualquier momento se va a levantar, es un mero espectador de la imagen. También ajeno a los pensamientos o comportamientos de sus clientes. Justo detrás de él vemos dos recipientes metálicos. Algunos críticos le han dado tanta importancia a dichos recipientes, por su luminosidad y brillo, que se habla de que son dos personajes más del cuadro, que además hacen de contrapunto a la pareja, en realidad, los verdaderos protagonistas de la acción. El tercer cliente de Noctámbulos, el que a primera vista pasa más desapercibido, en realidad es un personaje imprescindible. El hecho de que se sitúe de espaldas le confiere un aire más enigmático, sumido entre luces y sombras y también amparado bajo el sombrero. Se habla de que esta figura ofrece sensación de autocontención e impenetrabilidad al óleo. Pero además, si nos fijamos, en la cafetería no es visible la puerta de entrada al local, algo que confiere una sensación mayor de aislamiento, como si los personajes de algún modo estuvieran encerrados. La luminosidad de la luz interior de la cafetería contrasta notablemente con la oscuridad que reina fuera del establecimiento. En este sentido, Hopper logra establecer técnicamente la diferencia de luces y sombras que tanto nos recuerdan a la fotografía del cine negro norteamericano de la época. Si nos fijamos, en la tienda situada frente a la cafetería, solo podemos ver una máquina registradora. El resto son juegos de luces claras y oscuridad silenciosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.